bueno pues un temita que os voy a enviar desde hace ya mucho tiempo pero un temita que es muy bonito cielito lindo me parece a mí que no lo he enviado todavía y esto suena más o menos así y 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